El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Unos campos que, como lo decía en el video de estas niñas, pues hay que cerrar, hay que abrir más oportunidades, hay que ir más por la igualdad, por la equidad. Moni, feliz día, la mujer de este programa, la directora, la mamá. Leito, muchísimas gracias, feliz día para todas ustedes que están ahí detrás, para las invitadas, que ya hoy son varias, variada invitada. Varias y muy especiales. Que van a nutrir este programa, así que, nada, bienvenidos a disfrutar y aprender un poco sobre eso, sobre igualdad, sobre equidad. ¿Será que existe? ¿Será que sí hemos realmente avanzado? ¿Estaremos tapando el sol con un dedo? ¿Son pañitos de agua tibia? ¿Qué tanta culpa tenemos las mujeres en eso? ¿Qué tanta culpa tienen los hombres? En fin, haremos una mirada un poco global, porque eso, eso se empieza desde el hogar, desde donde se teje ese hogar, que aquí todas las tardes nos reunimos a tejer hogares, pues ahí empezamos a sembrar esa equidad o esa inequidad, esa igualdad o esa desigualdad. Entre otras, averiguaremos si eso es lo mismo, equidad, igualdad, bueno, términos que aparecen por estas fechas y que a veces damos por hechos y creemos fielmente en conocer a la perfección su significado y no. Así que para eso está este espacio. Cosas que confunden muchas veces a nosotros también como hombres, porque uno va a felicitar, no, a mí no me felicite, porque me va a felicitar a la mujer, ¿no? Otras piden, agradecen los piropos, las atenciones, pero uno siempre se cuestiona mucho, uno dice yo no soy machista o yo pongo a la mujer en el sitio que creo uno que merece y a veces ese pensamiento llevado a la práctica no es tan claro como creemos. A veces aparecen todavía cosas de nuestra formación, de la educación, de la sociedad y creo que es una lucha constante con nosotros mismos para dar eso, lograr eso, esa equidad. La línea está abierta, 268-6033, muy chévere que nos llamen hoy, diría yo mujeres, muy bien, pero muy chévere que nos llamen hoy hombres, a desearle un buen día a sus mujeres, a sus mamás, a sus hermanas, a sus hijas, a sus esposas, a todas las mujeres que les rodean. Entonces, invitados a comunicarse con nosotros, 268-6033. Lo veo a usted hoy en el modo que más nos gusta a muchas de sus fanáticas y seguidores. Listo para la acción. Muchas gracias, listo, voy a hacer un salto al vacío, Moni, es que pensando precisamente en lo del Día de la Mujer, a veces uno no sabe qué hacer, porque el día, la celebración se vuelve como una cosa también tan cliché, que un piropo, que un poema, que un chiste, es un chiste machista. Reflexionando sobre eso, me quedé pensando, Moni, sobre una cosa de la que tal vez mucha gente ha hablado también, pero quise mirar como mi propia versión, ¿qué hubiera sido de nuestra historia como sociedad, como humanidad, si muchos de los hombres importantes hubiesen sido mujeres? ¿Vos te imaginas, por ejemplo? Y la cantó, cantó esa versión de lo que piensas. La voy a cantar, aquí la tengo, usted imagínese a Mahoma, ¿qué hubiera dicho Mahoma si hubiera sido mujer? No hubiera dicho la montaña, si la montaña no va a Mahoma, la montaña la hace venir como sea, si fuera una mujer, la hace venir como sea. Entonces, esta es la canción para hoy, Día de la Mujer, de haber sido mujer. ¿Qué creen que hubiera podido ser si algunos hombres importantes en la historia hubiesen sido una mujer? Dios habría creado el mundo en seis días solamente, y al séptimo habría ido de Chopin para comprar los pendientes. San Pedro le habría puesto al cielo puertas de seguridad, y tendría duplicado de la llave donde la mamá, Sócrates, en vez del solo sé que nada sé, lo habría dicho de otro modo. Yo solo sé hacerme la que nada sé, pero lo sé completamente todo. Jesús, en vez de multiplicar los panes y los peces, habría multiplicado las chaclas y los bolsos muchas veces. La obra de Leonardo da Vinci sería todavía aún más buena, aunque habría afeitado y peinado los apóstoles de la última cena. Si Colón hubiera sido una mujer, la historia diferente sería, porque en vez de oro habría elegido volver con un montón de artesanía. Freud habría revelado esa verdad tan callada, que es lo que le pasa a una mujer cuando dice que no le pasa nada. De haber sido una mujer la que a la luna fue primero, habría llevado matas para darle vida a ese peladero. Charles Chaplin, de haber sido una mujer, sería aún más grande sin duda. Aunque para muchos lo difícil es creer que se hubiera aguantado tanto tiempo muda. Esto es solo un chiste sin razón de ser, porque la vida, la belleza, la fortuna, la alegría, la dulzura, la equidad y la locura tienen nombre de mujer. ¡Feliz día! ¡Feliz día para todas! Un salto al vacío, es un salto al vacío. Leo, genio, genio, Leo es un genio. Un diamante en bruto, que no es tan bruto y lo tenemos aquí en Paso a Paso. Un bruto diamante. Gracias, Leo, como siempre, por esos homenajes tan creativos para uno, o para mí, en este caso, como directora del programa, es difícil pensar en estas fechas, qué hacer, algo diferente. Leo siempre lo logra, me ahorra el esfuerzo, así que, Leito, gracias nuevamente. Con todo el amor. En todo caso, hoy, que celebramos el Día de la Mujer, en este 2019, no nos toca mucho recurrir a la letra de Leo para imaginar qué hubiese ocurrido si esos hombres importantes hubiesen sido mujeres. No, ellas también están siendo importantes, haciendo cosas que antes nunca se hubiera pensado que podrían hacerlas las mujeres. Y aquí están nuestras vidas reales. Por fortuna, ha sido así. Llegan a nuestro centro de Paso a Paso cuatro mujeres muy hermosas y muy especiales, no solo por su condición de mujeres, sino por lo que hacen hoy. Está con nosotros doña Morelia Valbuena Ruiz. Doña Morelia, bienvenida. ¿Cómo está? Me alegra mucho saludarla. Estoy excelentemente bien. Bien, bien, bien. Me estoy condenada al éxito. Usted es el éxito. Exacto. Y Selena, yo voy a confesar una cosa. Doña Morelia es taxista hace 27 años. Yo chaparrita. Y tenía mucho la duda de qué. O sea, es taxista desde que uno la miraba conduciendo y decía, ¡ah! ¡Una por! La rebuerta existió. Yo estaba pensando en que la hubiéramos llamado y hubiera dicho, no, yo por allá no voy. Pero sí, sí vino, sí vino. Sí vino. Yo sí voy. Mamá de Gustavo Adolfo Lemis y de Natalia Girando. Está con nosotros también Isabel Cristina Velázquez. Castilla y Isabel, bienvenida a Paso a Paso. Que Isabel Cristina tiene más de 15 años de experiencia conduciendo volquetas, mulas, mixer o mezcladoras, lo que conocemos como mezcladoras. Mamá de Edwin Alejandro Banegas. Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Está de más, Moni, Marijelen Castaño. Marijelen, no sé si por la pinta, es que así no parece. Ah, no, por todo, estaba pero así. Marijelen es rapera y es una de las raperas en sí, compositoras más importantes de la ciudad en este momento, en su género. Y es un gusto, Marijelen, que estés con nosotros ahí en Paso a Paso. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de ser aquí. Y termina nuestra alineación aquí, literalmente, Caterine García Ospina, que es futbolista profesional, además es profesional del deporte, el Politécnico Colombiano y es entrenadora de fútbol. Caterina, bienvenida. Muchísimas gracias. Con estas cuatro, qué golazo metido. Qué golazo, qué golazo, Bónica. Oigan, feliz día. Buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, si tenemos mujeres berracas, pues decimos que todas somos berracas, pero definitivamente lo que hacen sí lo pone a uno como a pensar. No porque no seamos ni tengamos tal vez ni la fuerza ni la capacidad de hacerlo, sino por la sociedad en la que vivimos, que es un poco dura cuando las mujeres se le miden a hacer lo que ustedes hoy hacen. Bueno, entonces, pues como ejemplo, sí quiero preguntarles cómo les ha ido con ese tema. A Morelia, que lleva tantos años ejerciendo, que yo decía, empezó cuando uno de verdad se asustaba, cuando veía a una mujer manejando táxi. Sí, claro, y todavía aún todavía hay como ese imaginario de la gente de que las mujeres no cabemos en ciertos espacios. Pero no, ya hemos demostrado que lo hacemos tan bien como lo hacen los caballeros. De verdad que sí. Y eso es halagador y también para nuestros hijos, ellos se sienten halagados con todo ese cambio que ha tenido desde la misma equidad de género, ver que hoy en día somos capaces, empoderados de ciertas profesiones, porque es una profesión. Entonces, todavía hay mucho, 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 mucho imaginario y mucho estigma. ¿Se le han bajado del taxi cuando se encuentran a una mujer? ¿O por el contrario le suben más? No, no, no. Ah, no, una mujer, no. O en ciertos casos, ah, mujer tenías que ser. Pero entonces a mí cuando me dicen mujer tenías que ser, yo le digo, pues yo aprendí a conducir por un caballero. Y cinco mil pesos de recargo en la carrera. No, 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 no podemos. No podemos. Hace parte de la mancha amarilla. No, las damas amarillas. Asociación de Mujeres Taxistas en Medellín. ¿Cuántas mujeres hay taxistas en la ciudad? No, en la ciudad mujeres, mujeres somos más o menos 700. Muchísimas. Pero aquí en la gremiación tengo poquitas. Hemos ido trabajando proyectos y campañas alusivas al cambio de la transformación de la ciudad. Estamos empoderadas en ese tema. Y aquí vamos adelante. Buen liderazgo, muchísimas gracias. Del vehículo pequeño, montémonos en un camión, ¿es? ¿De cuántos ejes? ¿De cómo es la vuelta? Eso es gigante, eso no me cae a mí en la cabeza. Volquetas, camión, esta mujer maneja de todo. Un camión mezclador. ¿Eso qué viene siendo? ¿El que ve uno atrás con el doble troque que mezcla el concreto? Doble troque, o sea, ya con ese nombre quedó uno como... Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegaste a ese oficio? Bueno, llevo 15 años de experiencia y cosas de la vida. Nunca pensé que iba a ser parte de la forma de yo ganarme la vida. Se dieron las cosas, me gustaban los carros desde muy pequeña y cuando a uno le gusta algo, como que va siguiendo los pasos sin darse cuenta. Por ese gusto, ¿me detengo ahí en la infancia por los carros? ¿Alguna vez te dijeron marimacha o esta niña como que no va a ser muy niña o muy femenina o ese tipo de comentarios? Pues no, pues siendo pequeña no, pero sí en el transcurso de la trayectoria del trabajo de toda la vida, sí. Se encuentra uno con gente que admira, como hay gente que también lo reprocha, por decirlo así, como que no... Me detuve en la infancia pensando que había sido un comentario, pues a mí me gustaba el fútbol y todos los deportes de niño y en mis cumpleaños siempre había niños y entonces esos comentarios, sí. Yo fui víctima de ese tipo de comentarios. Pero con la infancia le quería preguntar yo a Isabel, ¿Isabel no pedía la Barbie si no el carro de la Barbie? No. ¿Cuando menos que te gustaban los carros desde niña? No, me gustaban, mi papá tuvo carros, entonces, motos también, entonces yo quería manejar las motos. ¿Pues hacía manejar muy joven? Sí, yo quería manejar la moto, yo quería manejar el carro, pero las muñecas nunca faltaron, las muñecas siempre estaban ahí. A mí sí, a mí sí. No, y si algo hay que tener para manejar un doble troque de sus muñecas, eso para voltear esa dirección y lo demás. ¿Pero cómo llegaste entonces? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Bueno, empecé manejando taxi, de ahí ya me dieron la oportunidad en una volqueta sencilla, luego de esa volqueta pasé a... ¿Y uno después de saber manejar taxi, maneja volqueta o hubo que hacer ahí un cursito, una inducción? No, hice un curso, todo fue empírico. Sí. El que me enseñó de pasar a manejar taxi, hubo quien me enseñara a manejar camión, ya pasé a manejar de camión, me dijeron, ya usted sabe manejar camión, entonces usted maneja una volqueta. Y en esa época no había ascensores de reversa. No, porque es que ahora no lo avisa, pero no. Ya, y así me fui yendo. Ya cuando manejé la volqueta, ya alguien me dijo, si usted maneja esa volqueta, maneja una mula. Manejé esa mula y ya ahí hasta que hace cinco años hago parte de la empresa Argos. ¿Y cómo son las reacciones de la gente cuando ve quién va conduciendo semejante doble troque? Bueno, todavía, todavía se ve mucha gente que se asombra, anteriormente si era, eso era por donde usted pasara, era el centro de atracción, digámoslo así, pero ya ahora pues como que ya se ha culturizado más, sí, pero sí todavía no deja uno de ser un asombro y quien mira y te dice buena y quien dice como una mujer, ¿no ves? ¿Te sentís diferente al común de las mujeres o a la definición tradicional de mujer? Cuando vas ahí montada o cuando pensas en lo que haces o cuando la gente te grita bien o te grita por el contrario, gana esta que hacía ya montada, abájese que eso le queda grande. Pues no, no me siento diferente, la verdad no, porque es algo que yo siempre he dicho, las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos. ¿En la casa hubo apoyo siempre o el papá dijo como no, a usted como le ocurre que va a manejar una vaina de eso? Siempre, siempre tuve el apoyo de ellos, siempre. Muy bien. Ni pregunto quién es la conductora elegida en la casa. ¿Qué mayor seguridad que estar uno con esta mujer en el volante? Sí, señor. ¿Rapiamos o qué? ¿Cómo es esta historia por este lado? Bueno, no, el medio del hip hop en Medellín pues inicialmente era un género donde había muchísimos hombres, pero desde el momento en el que yo ingresé como al medio del hip hop ya había muchas mujeres también haciendo hip hop. Babadúa en esa época, Tayatira, que Babadúa era en esa época la esposa de Perro Loco que hizo parte de una canción que es pues como un himno del hip hop con la etnia. Y ya yo las vi a ellas, las escuché por primera vez y yo dije, wow, yo quiero hacer eso. O sea, fue inspirada también de alguna manera por una mujer. ¿Eso fue a qué edad tenías? No, tendría por ahí que unos, serían unos 11 años, 12 años. Pero en tu familia, digamos, el hip hop estaba presente, digamos, en la música que escuchaban, no sé, los amigos o cómo... Los primos. Los primos, en esa época era bass, que era distinto, o sea, el hip hop fue evolucionando como en cuanto a la sonoridad. La experiencia fue muy bacana porque yo como que busqué muchos géneros y digamos, estando acá en Colombia, yo decía, la salsa muy chévere porque también me gusta mucho, digamos, el vallenato también muy bacano, pero no me identificaba con eso. Hasta que escuché el sonido del hip hop y en el momento en el que yo lo escuché yo dije, wow, yo quiero hacer parte de todo esto porque el hip hop no simplemente, digamos, es un género en particular, sino que es una cultura... Una forma de vida. Sí, una forma de vida y de hecho nunca pensé que se iba a volver como mi oficio y mi profesión. Entonces ya después lo que dije fue, tengo que hacerme profesional en esto, entonces entré a estudiar y no solamente me quedé con el ejercicio de hacerlo empíricamente, sino que arranqué como a hacerme profesional. Entonces ya entré a una academia, estudié saxofón, después guitarra y ya después me dediqué al canto mezclándolo con el rapeo. Entonces fue una experiencia inicialmente, sí. O sea que iniciaste a los 11. A los 11 empecé a escuchar, pero más o menos empecé a entrar a escenarios a los 13 años. Lo pregunto es porque siempre generación tras generación existe una brecha gigante entre la música que oyen los papás y uno se acuerda particularmente de los paseos a la costa, ¿no? Con Manzanero y Peláez. Vamos, usted le tocó con ganas. En mi casa Darío Gómez, Darío Gómez. Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, Darío Gómez, no. Pero sigue siendo una brecha gigante, ¿no? Porque entonces ahora los que oyen reggaetón cuando sean grandes, yo no sé qué van a oír los hijos de ellos. Pero los papás siempre son esa juventud, lo que oye, estamos perdidos. Oigan lo que oigan, ¿cierto? En esa época, en la casa, ¿qué? Pues entre los primos y los tíos, papás, como que lo mismo pasaba, como se está hoy ganando esta gente lo que oye, lo que baila. Eso como de baila, bendito sea, por Dios, ¿usted para dónde la invitaron? Ni crea que se va a ir así vestida. No, y además que, digamos, en esa época yo me vestía súper ancha, o sea, me ponía pantalones y jeans gigantes de mis primos. Camisetas de esas de cuadro de mis primos. ¿Cabían los cuatro primos en un solo blue jeep? No, Dios, sí, cabían los cuatro primos. Entonces, pues mis papás inicialmente eran como que, hija, pero vas a salir a la calle vestida así. Yo, allá, pues a mí me gusta, pues me parece, me siento cómoda. En algún momento, pues como que no pensé que eso sería un problema dentro de la sociedad donde yo me movía. Y realmente la gente sí me miraba muy extraña, porque en esa época no eran muchas las mujeres que vestían de esa forma. Pero, pues creo que a medida que fue pasando como el tiempo ya se volvió muy común y ya es muy común ver mujeres vestidas súper anchas. Y bueno, y usando muchas cosas de hombre. Todavía me gusta usar muchas cosas de hombre. Pues incluso la misma moda se ha encargado de proponer los famosos boyfriend, ¿no? Que es como que uno se viste en la ropa, no de los primos, pues sí del novio. Pero sí hemos llegado allá. El fútbol femenino que por estos días anda tan polémico, pero no vinimos a hablar de eso. Sí, no va un poco, sobre todo exaltar la labor de esas mujeres que han logrado entrar allá en un mundo que, digamos, no es nuestro tema de hoy. Pero sí resalta que les ha tocado el doble de duro, pues como para que las dejen avanzar ahí. ¿Cómo es tu historia? Bueno, sí, en estos momentos el fútbol femenino está como revolucionado, pero bueno, yo empecé a jugar fútbol desde los ocho años. Mi papá tiene una escuela de fútbol, entonces todo lo llevo en la sangre, soy entrenador de fútbol. ¿Lo llevo en la sangre o el papá dio por ahí sus contadas como para inducirte? Ya no tú el niño, me está mal. No, tengo dos hermanos más incluso. ¿Y también? No son fútbolistas. Ay, Dios mío, es increíble. Sí. No, yo fui como la que se fue más por ese lado, los otros también practicaron fútbol, pero en realidad no lo hacen profesionalmente. La talentosa fue otra. Gracias a Dios, sí. ¿Ustedes cuánto tiempo llevas en el fútbol, Caterina? Eh, ya llevo, pues, desde los ocho años llevo doce años. ¿Y solo lo practicas o lo consumes? Si eres de las que no se pierde, leones versus... Así es, así con trampitos deportivos, costales y se lo ven dos veces. De todo, yo sí veo fútbol, me gusta el fútbol internacional, el fútbol nacional, todo. Ahí tatuaje de fútbol, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice Mateo, es mi sobrino. Ah, ¿y a Mateo le gusta? Sí, claro. Lo indujiste, sí, esta vez. Sí, a ese sí lo hemos metido por ese ladito. ¿Cómo te ha ido con el tema de jugar versus lo femenino? Bueno, pues, creo que a todas nos ha tocado difícil en lo que nos desempeñamos, pero nada es imposible. Por eso somos como mujeres muy valientes, muy echadas para adelante, como lo decimos las paisas. Y duro, al principio, pues, los niños lo discriminan a uno mucho, de que una mujer jugando fútbol, ¿cómo es posible? Marimacho, le dicen, pues, todo ese tipo de cosas que puedan existir, pero yo nunca, pues, como que le paré bolas a eso y siempre he tenido el apoyo de mi familia. Entonces, como que por eso... ¿Y te has sentido siempre muy femenina? Sí, eso, pues, eso va a ser uno. Uno es el que tiene la feminidad por dentro. Caterine, estás muy joven y ya te desempeñas como en dos campos muy distintos del fútbol, como futbolista profesional y además como directora técnica de un equipo. ¿Cuál faceta disfrutas más? No, las dos. Pues, me gusta mucho transmitirle a las niñas y a los niños que entreno, como todo mi conocimiento como futbolista y como entrenadora. Entonces, las dos las disfruto mucho porque ver un niño cuando hace un gol y va a abrazar al profesor, eso es una sensación increíble, como cuando con jugadora vos haces un pase por un gol, lo haces el gol y también lo celebras a radiar. ¿Y entrenas niños? Sí, niños y niñas. Ahora, dentro de lo poco común, que cada vez es menos, pero pues ver una mujer futbolista hace unos años era absolutamente extraordinario, es ahora ver a una mujer de té, ¿no? Eso sí. Sí, eso también ya está como marcando una historia porque antes no se veía, antes eran muy poquitas las mujeres que eran entrenadoras, en cambio ya hay demasiadas. ¿Cuál es tu referente en tu posición? Tú eres lateral. Lateral derecha, me gusta mucho Marcelo, Dani Alves. ¿Y mujeres en esa posición tenés al referente? No, pues así como... Lateral izquierda, aquí yo. ¿Usted es lateral izquierda? Estoy en su lateral izquierda. Mónica, Mónica. ¿Qué piensan ustedes cuando se reúnen estas mujeres que hacen y dedican su vida a oficios que por décadas han sido reservados exclusivamente para los hombres y que ustedes han logrado incursionar? Pues claro, cada una, pues para la que es rapera, pues soy rapera y ya esto no es nada extraño, fútbol, pues me gusta el fútbol, yo manejo taxi, pero cuando ven a las otras, ¿qué les mueve? ¿qué les inspira? ¿Quién me contesta, Morelia? A ver, a ver, ¿cómo qué les inspira el trabajo? Cuando ves otro tipo de mujeres que hacen oficios diferentes al tuyo, pero también tradicionalmente... No, 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 a mí me da admiración, por ejemplo, a mí yo admiro mucho un mulero dándole revés a un carro de esos tan grande, a mí yo digo, pero ¿cómo harán, Dios mío? Pues esa, como esa, los veo tan profesionales, tan concentrados en su trabajo, que a mí me produce una admiración y todos los días amo a mi trabajo y le provoco a aprender esas cosas como tan maravilladas que hacen ustedes, porque realmente, pues uno, eso es una profesión increíble. Pero tú ahí sentada las miras y dicen, ay, tan ver, aquí. Sí, claro, yo lo disfruto, yo lo disfruto, yo miro, yo digo, ay, tan brava, tan brava, Dios mío bendito, porque yo al lado de ellas, pero de una mulera, yo me veo pequeñita, no es el carro chiquitico, pero una mulera, una mulera, eso, y uno disfruta viendo, inclusive uno viendo una mujer, con mayor razón. Muy bien, ya nos contestan ustedes, vamos a ir a la línea, porque llegaron los, los, las televidentes. Hola, 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 268-6033, Gladys está con nosotros en la línea, la dices, abuela, Gladys, bienvenida a nuestro paso a paso, feliz día para ti, ¿cuál es tu... Eh, gracias, no, pues, el deseo mío, la participación es felicitar a esas señoras que están ahí. Aló. Sí, te escuchamos. Se escuchamos, adelante. Bueno, el deseo mío, felicitar, pues, porque mujeres somos siempre, en todo momento, y pasa el tiempo y seguimos siendo mujeres, pero las felicito porque son unas berracas. han llegado donde están y espero que sigan yo también tuve muchos sueños de lograr cosas que yo fui también el estereotipo diferente en mi casa pero las felicito que sigan adelante la futbolista sobre todo me encanta porque a mi me encanta el fútbol que siga adelante y que no se deje apabullar por lo que está pasando ahorita con el deporte femenino y van a salir adelante yo sé que sí Gladys gracias por tu mensaje pues en nombre de ellas pues no nada es que yo también tengo la misma admiración por ustedes somos todas mujeres pero no todas hacemos lo mismo y entonces cuando yo pienso en el semejante doble troque que se monta ella o cuando sale a rapear cosas que tradicionalmente uno ve a los hombres ahí o está haciendo goles y a doña Morelia cuando uno le pone el dedo una mujer igual uno se sorprende pero por qué nos sorprendemos que creen ustedes que es lo que sorprende que dudemos de las capacidades de las mujeres ustedes mismas de las otras refiriéndome también a la pregunta de ahora ¿qué piensan ustedes cuando ven a las otras? que lo de ustedes ya se vuelve como normal y uno mismo se sorprende de lo que otra mujer es capaz de hacer ¿nos criaron así o por qué? pero es el mismo imaginario es el mismo imaginario de esos antepasados que de pronto estigmatizaron tanto a la mujer y la dejaron, yo digo que la dejaron en el abandono porque era pues como esa cultura de que la mujer tenía que estar en su casa tenía que ser sumisa tenía que dejar de obligar y no podía hacer esas cosas y llegar hoy en día en otros tumbar esas barreras abrir brecha entonces y llegar en los momentos difíciles porque aquí en Colombia hemos tenido momentos muy difíciles y llegar a incursionar en esta profesión yo sé que es difícil para que algunos se adapten pero seguimos demostrando que somos tan capaces como son los caballeros yo en mi casa la verdad no me sorprendo no sé ya cuando digamos empiezo como a razonar la vida empiezo a ver que todas tenemos las mismas posibilidades que los hombres yo creo que si uno hace las cosas con disciplina con continuidad con mucho respeto ahí no hay diferencia de si lo hace una mujer un hombre la verdad no es muy común ver eso no es muy común ver una mujer conduciendo un taxi conduciendo un camión gigante ¿cierto? jugando fútbol pero creo que a mí no me sorprende porque creo que las mujeres y yo creo que el carácter real de la mujer es de berraquera y más dentro de de nuestro departamento y dentro de Colombia o sea la colombiana es muy echada para adelante yo la verdad no me sorprendo de tener estas grandes mujeres acá con nosotros hoy porque realmente creo que lo mismo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer y muchísimo respeto yo realmente ver las labores de cada una me inspira muchísimo más porque creo que la mujer es la base del hogar ¿cierto? la mujer es la base en gran parte la base de nuestra sociedad en cuanto a a que pues hacemos muchas cosas pues que mira tú conduces un taxi pero al mismo tiempo tienes que estar pendiente de tus hijos totalmente es como doble es para lavar es para planchar es para hacer el mandado es para ir al taller es para ir a ver es para saber qué pasó somos las del SPAC y somos de horario extendido como le he dicho yo y estuvimos en secretaria de movilidad les dije nosotros somos de horario extendido y no tenemos fecha de vencimiento ni pico y placa ni pico y placa ni pico y placa ¿quién más es mamá? ¿ustedes dos? por aquí no las dos de allí las que son mamás ¿qué ven en sus hijos? pues ellos los han así se criaron pues gracias también en parte al trabajo que ustedes han desempeñado para ellos ha de ser absolutamente normal no son niños que marcan una diferencia en cuanto a la percepción de otros niños pues ya grandes también en cuanto al trato de la mujer en como la miran en cuanto a las relaciones tal vez que hayan podido tener ya con una mujer mis hijos se acostumbraron porque por ejemplo a mí a Gustavo fue el último hijo me tocó crearlo en el carro muchacha yo era tetero pañalera cuando se podía colocar el niño en la parte de adelante yo lo hacía bebé con la sillita aquella que yo creo que ya ya pasó de moda ya no se ve bebé tetero termo y pañitos y váyase a trabajar y salía con él y él recibía las devueltas una historia buena es gratificante para mí que hoy ya lo veo profesionalmente ya construido como persona como hombre y saber que que se logró fue a base de mi trabajo a mí me da mucho orgullo de verdad que sí pero es un hombre que se acostumbró a eso en el buen sentido de la palabra es decir no duda de las capacidades de las mujeres no no nunca es súper respetuoso no 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 es un hombre totalmente respetuoso y en el caso tuyo bueno en el caso mío yo lo veo a él que sí se admira él en parte se enorgullece se hace a pecho claro se enorgullece porque yo lo he escuchado cuando dice es que ella maneja una mula si lo dices porque él lo siente entonces igual la de Belén entonces no es como la forma de que él ve yo digo que él piensa que las mujeres somos sin límites es que las mujeres no tenemos límites ella se propuso hacer lo que ella quería y ella lo hizo igual acá ella igual ella entonces yo por decir no soy capaz de hacer lo que hace ella pues no digo que no sea capaz sino que no me siento capaz pero yo sé que si me lo propongo yo lo hago igual yo de pronto puede estar ella diciendo no es que yo no soy capaz de reversar esa mula pero si ella lo llega a hacer o si se propone hacerlo no hay límites no le vamos a medir o que una se va a decir es que yo los veo yo los he visto muchas veces y yo tengo esa capacidad de parar y mirar cómo lo hacen oiga pero más difícil que manejarla es adelantarles eso sí es no, no, no no lo adelanté pero imagínese señora Morelia usted como una mula de taxi las carregando eso es el negociazo si hay mulas si hay mulas de taxistas si hay mulas de taxistas mujeres, señoras, taxistas conductora de camión la rapera la futbolista todas y cuántos oficios hoy han sido desestigmatizados gracias a la fuerza de la lucha de la mujer pues hoy queríamos resaltar estas mujeres que se le han medido a esos famosos esto es pa' machos y no ni siquiera no era pa' tan machos que ellos no han sido capaces de parir ¿cierto? no si que pesar si hospitalizan con una gripa por Dios les da un paviado de solo subir un minuto muchas gracias por acompañarnos hoy feliz día que sigan replicando ese mensaje que ustedes a veces no se dan cuenta pero lo llevan a todos lados con lo que hacen con la pasión con la que hablan con cada gol con cada carrera con cada volquetada y con cada rapeada muchísimas gracias feliz día para ustedes muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias caballeros Mónica un feliz día de todo corazón de parte de mis damas amarillas sabes que te escuchamos a veces en otras partes y es un orgullo ellos son fieles con el programa de radio de la alcaldía del que también hago parte así que muchísimas gracias nos vamos a ir al corte luego con un video un tanto polémico para un día como hoy pero vale la pena mirar esta postura porque esta vez son las mujeres las que andan pidiéndole perdón a los hombres y lo hablamos ahora con la experta ¿cómo? estás viendo Paso a Paso Pao acá aquí estamos el día de la mujer el calor el día de la mujer escucharon aquí los propios calores de la mujer a nuestro paso a paso oye el mamarazzi somos nosotros dos penteándonos por el día de la mujer la línea está abierta 268-6033 para que nos llamen y nos feliciten a sus mujeres nos cuenten después de esas vidas reales tan hermosas que tuvimos hoy que nota de vida real en su caso también si es una mujer que se desempeña en algo que tradicionalmente ha sido para machos para hombres pues chévere que nos cuenten también de una vez aquí está nuestra experta nos queda poco tiempo pero vamos a sacarle el jugo estamos esperando la cortina para la experta pero es que no es ella misma digámoslo de alguna forma Natalia Cortina Natalia bienvenida a nuestro Paso a Paso experta en equidad de género magíster en políticas públicas abogada y politóloga de la Universidad de los Andes coordinadora además del ranking par de equidad de género una mujer pues con todo toda la trayectoria y todo el conocimiento para hablar de esto que nos convoca hoy sobre todo el tema de equidad de género la pescamos además en Medellín por suerte hoy y accedió a estar en nuestro programa es para nosotros un gusto y un honor ¿eres feminista? después de todo eso uno asume que eres una mujer feminista o ¿cómo se define ese término? sí, yo creo que todas las mujeres que hacemos y creamos conciencia sobre estos roles somos feministas ¿eso lo define al término? ¿crear conciencia? el feminismo es una corriente y una corriente filosófica y de pensamiento que lo que ha hecho es mostrar cómo hombres y mujeres pueden construir de manera conjunta o modificar esos roles sociales sin entrar como en todo el juego que decimos siempre que el patriarcado y que empiezan a señalar a las mujeres de feminazis y demás pero es llamar la atención cómo el mundo ha sido construido por los hombres invisibilizando a las mujeres y dentro del feminismo hay muchísimas corrientes muchísimos espectros entonces más que decir o entrar a definir desde lo teórico que es feminismo yo creo que el feminismo se vive día a día en el rol que jugamos como mujeres en espacios como el que tuvimos ahorita donde son temas de capacidades también llamar la atención sobre los temas por ejemplo de violencias cómo las mujeres invisibilizamos la violencia la violencia psicológica la violencia física la violencia económica entonces todo eso hace parte del gran espectro del feminismo el feminismo como tal es una palabra que genera como mucho rechazo tal vez por no sé por la obsesión que ella genera de entrada pensar que una mujer feminista es aquella que siempre va a hablar de niños y niñas ellos y ellas ustedes y ustedes pero siempre le buscan a todo que uno dice como tampoco no es necesariamente esos excesos no yo soy una convencida de que no podemos satanizar ni al feminismo ni a ninguna corriente filosófica el feminismo no es el opuesto al machismo el opuesto al machismo algunos lo denominan hembrismo porque el feminismo no es ir en contra de los hombres de hecho las corrientes filosóficas más recientes lo que hacen es decir que el feminismo es una construcción que aporta a la equidad de género entre hombres y mujeres entonces en ese espectro pues hay unas posiciones más radicales como en la política como en cualquier ni tampoco cuando se dedican a hablar de equidad buscar el lado contrario a crear propuestas que excluyan a los hombres así como las de ellos nos excluyen a nosotras por ejemplo aquí en una época hubo una propuesta de que unos taxis rosados y yo decía sí hay distintos espectros como te digo y los vagones rosados los taxis rosados muchas veces son medidas para proteger a las mujeres pero lo que hacemos con un taxi rosado es seguirle diciendo a las mujeres no hay espacios seguros para que ustedes se muevan para que ustedes sean libres en lo que tenemos que trabajar es en construir que esos espacios y que yo no tenga temor de salir a la calle sola de que pueda caminar de que pueda viajar hemos tenido desafortunadamente muchos casos yo por ejemplo le estaba diciendo a Leo yo conocí a Morelia hace algún tiempo porque siempre la guardo en mi celular por si algún día me coge la noche por ahí mal parada obviamente llamo a Morelia porque sé que voy segura con ella que es alguien de confianza que es una mujer bueno en fin pero lo que queremos construir con la equidad de género incorporando cada vez más a los hombres es que tengamos espacios seguros en el trabajo en la calle en la vida en la casa el hecho de que nos hayamos concentrado por ejemplo las mujeres en el hogar y poco o cada vez más en el trabajo ha hecho que la casa sea el espacio menos seguro entonces todas las violencias se concentran en las casas ¿y qué hay que hacer o qué tenemos que hacer como mujeres para construir esos espacios seguros o no nos toca a nosotras porque entonces empieza la polémica de ¿para qué se vistió así? entonces sale a la calle y uno pues va a pasar por una construcción yo voy a pasar por una construcción así y lo primero que hago es cerrar ¿cierto? porque son sticks pues como que usted dio papaya porque nos han criado y hemos criado a los hombres y a las mujeres de la manera en que empezamos a considerar que esos comportamientos son adecuados entonces lo que tenemos que hacer es para mí principalmente es la educación desde chiquitos y las niñas también a que no tenemos por qué cubrirnos el cuerpo el cuerpo es algo propio de que no no tiene por qué violentarse no tengo por qué objetivizar tu cuerpo volverlo algo algo de falta de respeto es el respeto entre hombres y mujeres entonces cosificar lo que sí pero dentro de ese respeto Natalia y siempre que hablamos de estos temas aparecen dos palabras que causan polémica equidad e igualdad cuál es la diferencia a qué edad lo que debemos apuntarle cuando hablamos de equidad de género lo que pasa es que la igualdad solo va a existir cuando estemos en igualdad de condiciones equidad es darle a cada quien lo que necesita entonces se lo pongo en el ámbito laboral si decimos es que yo doy igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres se vinculen a una profesión pero no creamos los incentivos para que por ejemplo estas mujeres que estuvieron hoy en el programa puedan desarrollar esos trabajos entonces hemos dicho no las mujeres no saben manejar camión entonces no las empresas van a decir no contrato una mujer porque las mujeres no lo saben hacer y es romper y darle esa capacitación el acceso crear todo un esquema para que las mujeres puedan vincularse y hacer esos trabajos igualdad vamos a hablar de igualdad de oportunidades cuando estemos en el mismo en el mismo nivel cada vez más por ejemplo para nosotros es normal tener mujeres taxistas o mujeres que manejen entonces ya no es tan raro como si mujeres en altas esferas de las empresas o mujeres en ciencia y tecnología o mujeres en trabajos de fuerza eso cuando eso ya esté dado y cuando alcancemos unos niveles aceptables de equidad vamos a poder empezar a hablar de igualdad si eso empieza por la educación de los hijos que es lo que aquí más nos interesa es un programa dedicado a las familias principalmente al acompañamiento de cómo educar a los hijos en un mundo tan complejo ¿cómo los educamos? ¿en qué prácticas deberíamos incurrir para garantizar a futuro esa igualdad y esa equidad? es fundamental para las familias recomponer cómo distribuimos las tareas del hogar entre hombres y mujeres decía la señora Morelia yo soy la que la del spa entonces lo que hace es cargarse desde lo laboral y desde la casa un poco es darle más espacio a la mujer en lo laboral y darle más espacio a los hombres en el hogar en lo cotidiano en poder empezar a desnormalizar esos comportamientos desde que el hombre no sabe cocinar que el que tiene que cambiar los niños es el hombre si a uno lo ven cocinando si a uno lo ven arreglando la cocina planchando su ropa ellos crecen con otro referente y pensando en el video aquel polémico en el que las mujeres terminamos pidiéndole perdón a los hombres que tanta responsabilidad tenemos nosotras porque cuando ellos se ofrecen a cocinar o se ofrecen a trapear o se ofrecen a lavar la ropa somos nosotras las que a veces ponemos la barrera y no los dejamos o porque le queda muy chambón o porque usted no lo hace igual o porque eso queda arrugado hay una frase que me llamó la atención que se empoderan menospreciando a los masculinos eso es como el otro extremo entonces nosotras mismas nos hemos encargado de poner una barrera una barrera pero yo no veo la ira de culpabilidad porque nuevamente estamos cayendo entonces ya estamos en niveles de desigualdad y entonces le vamos a echar además la culpa a la mujer de que es que no deja que haga nada yo creo que es una negociación las mujeres tenemos serias dificultades para negociar entonces un poco es desempoderemos en la casa y empoderemos en lo laboral porque eso tampoco va a ser posible si no renegociamos si seguro que usted el señor hace el arroz tres veces mal a la cuarta le queda maravilloso plancha la camisa una o dos veces regular o viste al niño a la niña como un payaso y después a la tercera sale perfectamente pero es que el problema no es que la plancha es regular sino que la queme que la queme se consigue otra siempre se ha dicho que son años de oscuridad desde que empezó esta lucha por lograrlo si si vamos bien hemos avanzado o como decíamos al comienzo estamos tapando el sol con un dedo si vamos si hemos avanzado pero en realidad falta muchísimo por hacer mucho más de lo que pensamos yo creo que bastante más porque para nosotros sigue siendo normal por ejemplo que la mujer sea la que se encargue de todo el tema del cuidado que se recargue si vemos un poco las tasas nacionales una encuesta del DANE dice que las mujeres trabajamos en promedio siete horas en temas de cuidado y los hombres tres y si a eso le suman que además no son pagos porque desconocemos el trabajo que hacemos en las casas entonces mientras esos desequilibrios no cambien pues va a ser muy difícil que lleguemos a términos reales de equidad volviendo al tema de los niños y nos queda ya pues se nos acabó el programa ojalá Natalia vuelva pronto se vale regalarles a ellos cocina plancha ollitas para jugar gorros rosados para la piscina pues no tiene nada de extraño nada de malo muñecas para que cuiden y alimenten y les den tetero y viceversa a las niñas balones de fútbol lo mejor es empezar desde muy chiquitos empezar porque a las niñas les tenemos dar cocinas yo creo que ninguna tiene un gen ni ningún chip que diga que tengamos que cocinar las niñas pueden jugar fútbol pueden regalarle herramientas de construcción porque eso va a recomponer la forma en que nos vemos en que participamos en que nos educamos y como voy a valorar lo que el otro hace entonces los niños pueden cocinar pueden jugar con muñecas pueden vestirse de rosado los colores y los oficios no tienen género como dice mi suegra caso el rosado tiene vagina el divino niño de que color es el manto y el de la virgen maría azul ah bueno entonces los colores no tienen tonero Natalia muchísimas gracias a ustedes por la invitación breve pero sustancioso gracias por estar sé que has hecho hoy un trabajo importante con la secretaría de la mujer en medellín esto es solo un aporte pequeño dentro de todo lo grande que has venido a hacer a medellín y cuando vuelvas por acá te esperamos para que hablemos por ejemplo de las violencias contra las mujeres y otros temas importantes que tocar en este espacio de paso a paso así es Moni hoy es un día para homenajear a las mujeres para piropearlas para admirarlas pero hay que pensar también de qué manera lo hacemos así nos despedimos con este video chao chao